Cuentan testigos que alrededor de las 11 de la mañana de hoy, dos hombres sin mediar palabra dispararon por la espalda a Estíguar González en el barrio España. Este hombre era conductor de Uber y hasta el momento se desconocen los motivos del asesinato. Sin embargo, la policía metropolitana tiene dos hipótesis. La primera de ellas es que pudo tratarse de un intento de asalto de su teléfono celular y la segunda que sería un sicariato. Además, se dice que en varias oportunidades este hombre habría sido víctima de atentados. Ante este suceso, Estíguar fue llevado rápidamente al Hospital Universitario del Caribe, lugar donde falleció.